Recién estamos empezando a armar el tinglado, nos quedan muchas cosas para hacer, no tocamos el chasis ni nada y nos falta el piso del colegio, pero estamos haciendo lo que podemos. ¿Y a qué se debe este retraso? Y bueno, por una parte, porque hicimos un poco tarde los papeles y las autorizaciones, que no sabíamos que se pedían autorizaciones, y bueno, estamos por eso un poco atrasados. ¿Eso pasa todos los años o este año en común? Y bueno, a nosotros nos tocó este año, tuvimos la dicha de, por una parte, de venir al colegio nuevo y toparnos con nada, digamos, pero tenemos que armar desde cero y tratar de hacer un lindo canchón para que quede. ¿Se puede adelantar algo del proyecto de Carrosa, de qué va a ser? Y nosotros teníamos pensado dar una sorpresa al público, pero ya estoy seguro que se van a ir dando cuenta con el pasar de los tiempos. ¿Qué expectativas tienen para este año y el año pasado? ¿Cómo salieron? Bueno, y el año pasado sacamos el primer premio y queremos seguir manteniéndonos ahí arriba. ¿Alguna modificación en especial en el chasis, en algo? ¿Tienen pensado algo o no? Lo que dijo él es una sorpresa para todos. Muy bien. Bueno, por acá, primera vez que sos carrocero, ya fuiste el año pasado. El año pasado también fui carrocero. ¿Y querés continuar manteniendo el primer premio? Obvio, 100. Estudios. 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 Gracias.